La utilización de una máquina extendedora de mezclas bituminosas en caliente expone a los trabajadores que realizan esta actividad a múltiples riesgos. La exposición al ruido, vibraciones, atropellos o inhalación de sustancias nocivas que junto al trabajo al aire libre son los más destacados. Este tipo de maquinaria solo puede ser conducida por un trabajador con autorización y formación específicas de prevención de riesgos laborales. Solo se puede subir y bajar de la extendedora por la escalera, utilizando las dos manos y de cara a la máquina. Los accesos, asideros y escaleras deben estar limpios. Antes de iniciar el trabajo, hay que comprobar que todos los dispositivos responden correctamente y están en perfecto estado. Ajuste el asiento y los mandos a la posición adecuada. Verifique que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de mandos. La altura máxima de la extendedora ha de ser la adecuada para no interferir con elementos viarios. Los elementos de señalización de los riesgos han de estar en buen estado y situados en lugares visibles. Controle la extendedora únicamente desde la zona del asiento. No suba ni baje con la máquina en movimiento ni transporte personas ajenas a la actividad. Mantenga contacto visual permanente con el resto de los equipos empleados en la obra y con todos los trabajadores que se encuentren situados en la zona. Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo, especialmente la correcta sincronización entre la máquina y el camión que la alimenta. Los trabajadores deben mantener siempre la distancia de seguridad. No se ha de permitir el acceso a la regla vibrante mientras se está realizando el tendido del aglomerado. No se deben colocar los pies entre las extensiones de la regla extensible durante la realización de los trabajos. Al concluir el trabajo, compruebe que se ha evacuado todo el material detendido. Estaciones siempre en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes o desprendimientos. Active los frenos, saque la llave de contacto y cierre el interruptor de batería. Durante la realización de las operaciones de mantenimiento, utilice los equipos de protección adecuados. Evite la ropa holgada y cualquier tipo de accesorios o complementos. La extendedora debe estacionarse en terreno llano, con el freno de estacionamiento, la palanca de marchas en punto muerto, el motor parado y la batería desconectada. ¡Gracias!